Vamos a preparar un delicioso postre de café, que se hace de manera muy fácil, con muy pocos ingredientes y sin necesidad de utilizar horno. Queda con una textura muy suave y un riquísimo sabor a café. Lo primero que vamos a hacer es elegir el molde en el que vamos a hacer nuestro postre. En mi caso he elegido este molde no desmontable, que mide 18 cm de diámetro, aunque podéis utilizar una flanera o el molde que queráis. Comenzaremos haciendo el caramelo. Así que tengo por aquí una sartén a fuego medio. Y en ella vamos a añadir 100 g de azúcar, lo extendemos moviendo un poquito la sartén, y seguidamente añadimos una cucharada de agua y un chorrito de zumo de limón. Dejaremos que el caramelo se haga solo, sin necesidad de moverlo. En mi caso han pasado unos 5 minutos y como podéis ver, el caramelo ya tiene un color dorado súper bonito. Así que lo apartamos del fuego y rápidamente lo vertemos en el molde. Antes de que se solidifique, movemos el molde para extenderlo bien y de esta forma ya lo tenemos listo. Si queréis podéis saltaros este paso y directamente ponerle el caramelo líquido que se compra ya hecho. Para hacer el relleno tengo por aquí un recipiente con agua fría y vamos a poner a hidratar 12 hojas de gelatina neutra. Las iremos metiendo de una en una para que se hidraten bien. También podéis usar unos 20 g de grenetina o gelatina neutra en polvo. Mientras, en un recipiente que sea bastante amplio, vertemos 500 ml de leche, 500 ml de nata para montar o crema para batir, unos 100 ml de café, 100 g de azúcar, aunque la cantidad es al gusto, de manera opcional unos 10 g de algún licor, que en mi caso es de avellanas, y lo mezclamos ligeramente con un batidor de varillas. Y vamos a calentar la mezcla en el microondas durante 3 minutos, aunque también lo podéis hacer en un cazo a fuego medio. Seguidamente añadimos las hojas de gelatina ya escurridas, y las integramos muy bien con el batidor hasta que veamos que están totalmente disueltas. A continuación vamos a verter la mezcla en el molde con ayuda de un cazo. Cuando ya tengamos todo el contenido en el molde, dejaremos que se cuaje en el frigorífico durante un mínimo de 8 horas, aunque mejor os recomiendo que lo dejéis de un día para otro. Pasado el tiempo, como podéis ver, el postre ya está totalmente cuajado, así que para desmoldarlo le pasamos una espátula o un cuchillo por los bordes, nos aseguramos de que se haya despegado totalmente dándole unos movimientos de vaivén, le colocamos el plato en el que lo vayamos a servir encima, y le damos la vuelta de esta forma. ¡Ale, hop! Ya simplemente le quitamos el molde y lo tenemos listo. Como podéis ver, el postre ha quedado perfecto. Tiene una textura muy ligera y un sabor riquísimo, ya que la combinación entre el café y el caramelo queda genial, así que os animo a que lo preparéis. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles como esta, os recomiendo nuestro último libro, Postres para Todos, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. ¡Un besito y hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!